Sandra es una niña de seis años y tiene síndrome de Down, lo que hace que se sienta diferente a los demás niños que la rodean. Pero nada puede empañar su felicidad, porque, por fin, ha llegado la Navidad, su época del año preferida. Y como no hay colegio, Sandra disfruta junto a su familia de una divertida excursión en el campo, hasta que las cosas se complican cuando se pierde en el bosque. Al caer la noche, se encamina hacia la luz que brilla en el interior de una cueva, situada al pie de un volcán en la que viven dos extrañas brujas. Y desde ese momento, Sandra comienza a vivir la aventura más extraordinaria de su vida. Conoce a la gata Nila, amarga la bruja buena, que parece tener la fórmula para no envejecer, y a la malvada Clotilde, que con su peine mágico, roba tiempo de vida a los niños cuando se lo pasa por el cabello mientras duermen. Un precioso cuento de Navidad que habla del poder de la amistad, y de lo importante que es mirar más allá de las apariencias, para entender que ser diferente no tiene por qué ser malo, y que solo hay que mirar con los ojos del corazón para descubrir que todos somos iguales. ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? ¿Marga o Clotilde? ¿Quién será? ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? ¿Esta Navidad? Sandra amor les traerá y de su cueva les sacará. Ni un momento descansará hasta salvar la Navidad. ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? ¿Marga o Clotilde? ¿Quién será? ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? ¿Esta Navidad? ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá?